Que mi besito de pronto te sirva de abrigo Ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Va a ser cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un ratote Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No Estamos like como YouTube Conecto como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca putú, tú Yo te quiero pa' mí Y si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Va a ser cuerpo tuyo que a mí ya me tiene En un ratote Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No Estamos like como YouTube Conecto como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca putú, tú Yo te quiero pa' mí Y si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Ay, yo no sé de poesía Ni de filosofía Solo sé que tu vida Yo la quiero en la mía Yo no sé Cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene En un ratote Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No Estamos like como YouTube Conecto como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja Y tú mi muñeca putú, tú Yo te quiero pa' mí Y si me dices que sí, sí Me muero y me desmuero solo por ti Porque yo me acurruco Solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Y vente pa' lao mío Que mis besitos de pronto Te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú Nadie como tú, tú No hay un sustituto Para ese cuerpo tuyo Que a mí ya me tiene En un ratote Voy y te acurrucu Yeah No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No